En el año 2014, aparecieron unos extraños círculos en el mar Adriático. Estos círculos parecen obedecer a un patrón de inteligencia, siempre se encuentran a 370 metros uno del otro. Los biólogos han determinado que en el interior de los círculos nada crece. Incluso las algas parecen evitar entrar en estos círculos. Este misterio podía estar relacionado con extrañas luces registradas por la policía desde los años 90, objetos del tamaño de un globo muy luminoso que se metían en el mar y que a día de hoy siguen siendo vistos. ¿Quién estará formando estas extrañas marcas? ¿Estará el fenómeno ovni relacionado o serán experimentos desconocidos del ejército de Yugoslavia? Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Hay muchos misterios que se esconden en nuestros mares, pero muchos de ellos pasan desapercibidos. Hoy os voy a hablar de un misterio que al principio yo lo tomé como una pequeña curiosidad, pero luego me di cuenta de que la formación de unos extraños círculos que aparecen por el mar de todo el mundo están relacionados con un patrón de inteligencia que podría hablarnos de algo que está controlándonos o por lo menos lanzando pistas sobre su existencia. Lo que os voy a contar es una noticia que surgió hace unos cuantos años, en el 2014, concretamente el 20 de mayo del 2014, en periódicos de muchas directrices, por ejemplo, en el ABC, en la razón, en periódicos que tienen un peso importante en la sociedad. Las noticias decían que los biólogos estaban estudiando unas extrañas marcas que ahora mismo vais a ver en pantalla, os las voy a poner, y que esas marcas científicamente no deberían estar ahí, o por lo menos no hay una explicación que avale su existencia. Se han atrevido a mencionar que estas marcas que vais a ver ahora mismo en pantalla están relacionadas con el fenómeno ovni o con experimentos desconocidos del ejército de Yugoslavia, pero eso vamos a dejarlo para después. En primer lugar quiero que veáis esto. Como bien os estaba comentando, puede parecer una curiosidad al principio, pero cuando te pones a investigarlos, te vas a dar cuenta de qué, de curiosidad, nada. Esto es algo más, es un misterio más importante. Veréis, vemos unos extraños círculos, uno detrás de otro, que están en el mar Adriático, en las costas de Croacia, y que, como bien he dicho, hay biólogos que han estudiado esto durante años, antes de que se hicieran público, y no han hallado ningún tipo de explicación. Esta es una, tenemos aquí en una localidad cercana, en una costa cercana, nuevamente estos círculos. Unos círculos que, como vais a ver después, vamos a hacer unas mediciones, nos hablan de que hay un patrón de inteligencia detrás que los está creando. Y luego os voy a hablar de unos reportes policiales, de unos destellos, que, bueno, en fin, vamos a dejarlo para después, porque quiero que veáis antes estos círculos, cuál es el patrón matemático que hay detrás de ellos. Por ejemplo, vamos a los primeros, que son, creo yo, los más claros, y mediante la regla, que es una herramienta que tiene este programa de Google Earth, vamos a medir su diámetro. Mide aproximadamente 40-45 metros. No sólo esta esfera, sino todas las que son colindantes. Pero la distancia que las separa siempre es entre 360 y 380 metros. ¿Cómo es posible que la naturaleza haya decidido hacer este patrón? ¿Le gusta calcular las distancias con respecto a nuestra sociedad? Todos sabemos que las, bueno, la naturaleza le gusta diversificar sus creaciones. Nosotros, con respecto a otros humanos, somos distintos siempre, dejando aparte los gemelos. La naturaleza le gusta variar, jugar con las proporciones, pero esto que estamos viendo en pantalla, es un patrón matemático de difícil explicación, a no ser que haya detrás algo. Y como estáis viendo, esto es muy extraño, pero vamos a ir con los antecedentes. En 1997 existieron reportes policiales que nos hablaban de la existencia de unas extrañas esferas que se metían como globos en el mar, en un enorme destello. Unos destellos que coinciden con las costas de estas esferas que os estamos mostrando. Pero es más, durante 10 años la población local ha estado viendo un montón de destellos sin esferas, que aparecían desde el mar y dejaban desconcertadas a la gente. Incluso hoy en día, año 2016, esos destellos se siguen viendo. Por lo que la relación de estas esferas que podríamos llamar crop circles de agua, sin vegetación obviamente, podrían ser eso mismo, crop circles de agua. Pero bueno, hipótesis extraterrestre la dejamos para el final. Uno de los biólogos más importantes que ha estado estudiando esto se llama Mosor Pran. Este señor dictaminó en varias entrevistas que jamás había visto algo igual y que había sido estudiado no solo por las fotos del satélite, sino por buzos que habían destinado a la investigación de estas extrañas esferas y que habían visto que nada crece en el interior de las esferas. Por ejemplo, aquí en esta esfera que tenemos, aunque no se aprecia muy bien, ah, si la alejamos sí, mira, vamos a ir a la otra y lo explico mejor porque en esta es la que más clara se ve. Os voy a explicar, es muy sencillo, os voy a explicar por qué estas esferas tienen el color este. Hay una cosa que se llama Posidonia. Posidonia es una especie de planta que crece en los mares y que está rodeando toda la zona oscura que veis. Toda la zona oscura, aparte de coral y demás, es Posidonia, la planta. Pero en todos los círculos que estáis viendo, este patrón no crece nada. No crece ningún tipo de planta. Es como si hubiera algo que impidiese que la planta creciera ahí. Algunos han dicho campos de fuerza, pero obviamente nadie científico podría decir eso sin un mínimo de pruebas, solo teorías. Entonces, ¿por qué no crece nada en estos extraños círculos? ¿Qué hay ahí para que las semillas, incluso ese coral, no crezca en ese patrón? Algunos han dicho que hay algún tipo de agente químico, pruebas del ejército de Yugoslavia que estuvieron haciendo cosas desconocidas, experimentos que podría ser una de las explicaciones de esto. Otros han dicho que podría ser pesca ilegal. Gente que con dinamita lo tira al lecho marino y así caza a sus presas para poder vender el pescado y demás. Pero eso no corresponde, según los estudios del biólogo Mossor Pran, con estos círculos. Porque la dinamita deja un rastro muy distinto y, sobre todo, nadie cazaría tan cerca de la costa. Sería visto por la policía inmediatamente. Por lo que esa hipótesis se ha descartado. Es muy extraño, la verdad, que estos patrones se encuentren aquí. Se han dictaminado más de 50 círculos por todo el mar Adriático, aunque se cree que por todo el mundo podrían encontrarse más. Aquí tenemos, en otra de las islas, Velescarne, se llama la isla, perdón por la pronunciación. Bueno, lo pone aquí, en el Google Earth. Vemos nuevamente esa hilera de círculos extraños. Ahora bien, hay que decir dónde aparecen más estos círculos. Mira, por ejemplo, se llaman las islas de Muglat, Premuda, Unige, Susak y la que os he mostrado antes de Esrakane. Esas son las islas donde se han encontrado estos extraños círculos. Ahora bien, como os intentaba decir, ¿podría estar relacionados esos destellos que recogió la policía y también los destellos que la población está viendo sobre esto? Yo pienso que podría ser. Porque el patrón de inteligencia que hay detrás de esto es evidente. Alguien está haciendo que ahí no crezca nada, que sólo sea sedimento y que pase de forma correlativa durante un tiempo. Quiero decir, una distancia, perdón. No sé de vosotros, mira, por aquí sigue más. Esto no lo he mostrado antes. Por aquí siguen los círculos, siguen rodeando la costa. Mirad aquí qué bien se ven. Estos círculos, estos de aquí están algo más cerca. Pero no hay ningún tipo de explicación. Y como en Gran Misterio debemos mostrar los misterios que existen, vosotros sois los que debéis tomar vuestras propias conclusiones. Yo pienso que aquí, detrás de esto, hay una señal de inteligencia que podría ser extraterrestre. Porque el fenómeno ovni está presente en el asunto. Muchas veces nos imaginamos los extraterrestres como esos míticos humanoides, cabezones... Pero eso sólo sería una de las razas que existirían en el universo. Podrían existir razas de energía. Y esta podría ser su comunicación con nosotros. O incluso vamos a otras hipótesis. Esto podría ser causado por seres inteligentes que podrían vivir en el mar. Porque el mar también es el gran desconocido. Aunque, como ya digo, no quiero que os posicionéis en ninguna de las teorías que yo os digo. Simplemente quiero que sepáis que esto es extraño. Es un patrón de inteligencia. Y que ha desconcertado a la ciencia. No lo ha podido explicar. Y nada, como siempre digo, el misterio está servido. Y desde aquí os mando un cálido abrazo. Y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!